¡Go! Hay amores que nunca se conocen Hay amores que sangran el camino Hay amores que elevan a los santos Hay amores que lloran su lucha Hay amores que niegan su crecimiento Pero hay uno que es letal Es el tuyo Hay amores que matan Hay amores que matan Hay amores que matan Hay amores que matan El niño resucitó ¡Oh, never mind! ¡Oh, never mind! ¡Oh! 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 Hay amores que matan ¡Oh!